Estás disfrutando, Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. A todo fútbol seguimos transitando por nuestro programa como siempre disfrutando esta pasión futbolera que nos une a distancia también con todos ustedes pudiendo de alguna manera disfrutar y compartir todas las alternativas de lo que es el marco de la Asociación Nacional de Fútbol Amater. Algo que también venía un poco allí con algún receso era todo el trabajo de la selección, ya que la selección uruguaya de fútbol amater y semiprofesional que tiene su cuerpo técnico se ha visto obligado en los últimos tiempos a trabajar en espacios reducidos, algún trabajo físico con balones y demás, pero no el trabajo habitual de cancha debido justamente a lo que ha sido el estado climático de las últimas semanas. Este fin de semana el cuerpo técnico volvió a los escenarios deportivos donde se juegan los torneos oficiales para poder de alguna forma observar nuevos equipos que ya están debutando, que ya son parte de la estructura de ANFA y por ende a sus futbolistas más destacados. De manera que Jorge Rosas y por supuesto Walter Gómez estuvieron allí en el complejo Sebastián Bausa observando jugadores y ya presentaron una nómina de nuevos convocados. En pocos días más van a estar junto a nosotros ampliando lo que es su trabajo, pero además contando qué significa eso de pasarse 6, 7 fines de semana, algunos de ellos sin siquiera acercarse a la cancha, en otros juntando a los jugadores y haciendo algún trabajo en espacio reducido y en otros hasta a veces solamente conversando. Y más cuando ya venían de un trabajo, ya traían un proceso bastante adelantado, cortarlo así como tan de raíz cuando tienen una parada de 5 o 6 semanas, pues la verdad que sí tenemos mucho para escuchar al cuerpo técnico. Yo digo que incluso cuando pasan demasiados días, demasiadas semanas sin poder observar a los jugadores, de pronto le pierden un poco la relación de cómo jugaba o hasta la cara del jugador. Y el hecho justamente de tener un trabajo ya comenzado y cortarlo así abruptamente, es como arrancar de cero de nuevo. Por favor. Claro, inclusive hay muchos futbolistas que venían trabajando que este parate de 5 o 6 semanas también de alguna manera los alejó un poco de todo este proyecto porque obviamente cambian de trabajo, esto hay que tener claro que los entrenamientos de la selección son exclusivamente los sábados a la tarde y mucha gente trabaja los sábados a la tarde también. Hay futbolistas convocados que no llegaron ni siquiera a presentarse nunca ningún entrenamiento por motivo de que su actividad laboral no le permite los días sábados poder concurrir. Entonces, bueno, toda esta posibilidad que por un lado es negativa también tiene su parte positiva cuál es el hecho de que permanentemente en ANFA comienzan equipos nuevos. Claro, lo positivo es eso. Para algunos jugadores que pertenecen a estos equipos que los pueden ver, si se hubiese dado el proceso anterior de estar permanentemente jugando sin problemas climáticos, hoy estos jugadores no estarían en la dirección. Y otra cosa que me gustará preguntarle a los entrenadores es de qué manera pueden motivar e incentivar nuevamente a los jugadores. Porque cuando se producen estos parates, yo no digo que pierden el interés, pero se les va un poco de la cabeza esa euforia que tenían por la selección, que venían bárbaros, o una citación bárbara, pero ahí, pim, párate. De la cabecita se les va. Entonces, allí aparece un trabajo más que técnico, psicológico, de los entrenadores para, supongo yo, digo, soy atrevido, capaz que no, pero supongo yo que se viene un trabajo psicológico de los entrenadores para meterles de vuelta la atención, para hacerlos concentrar en el objetivo y demostrarles que todavía está viva la llama de la celeste. Claro, que además son todos casos diferentes, porque por un lado está la motivación que tiene, que he citado por primera vez, que ya viene a ver cómo es el entorno, que está convocado y viene con toda la ilusión de mostrarse. Y después está el que pasó por otros momentos de esta selección y que, bueno, no, por ahí no tuvo realmente las posibilidades de mostrarse en todo el esplendor de lo que puede dar, porque también están los altibajos en el fútbol, físicos, psicológicos, anímicos, deportivos. Y bueno, creo que esta es una nueva etapa en la cual me parece que si el tiempo lo permite y se puede dar una continuidad de varios sábados de trabajo, todo eso que hacía referencia a Heber va a volver por naturaleza propia. La motivación, el estímulo de los jugadores, la vuelta a la cancha, el ser convocados, comienzan otra vez las promociones de prensa, las fotos de los futbolistas, de los entrenamientos, el equipo periodístico de fútbol total en las canchas, entrevistando a los técnicos, a los jugadores. Todo eso se va generando nuevamente en una buena motivación para todos los participantes. Yo digo que si salvamos Santa Rosa, que pasó esta semana y no llovió, creo que de aquí en adelante vamos a tener fútbol todos los fines de semana. Lo que sí pienso yo es que con esta nueva convocatoria que ha hecho el cuerpo técnico a estos jugadores que recién… No me digas que va a poner un jugador. No, no, no. Ah. No, que recién se están incorporando pues a las competencias de ANFA, yo creo que van a tener menos tiempo de los que ya venían jugando porque igual es un proceso que por esta para ahora, pienso yo como decía Heber, sin meternos nosotros de pronto en el trabajo de ellos y en el proceso que ellos lo tienen ya diseñado, van un poco ya contra el tiempo porque ya ha pasado mucho tiempo y hay jugadores que, como bien dice usted Heber, hay que volverles a meter en su cabecita de lo que tienen, del objetivo, de para dónde van, de cuáles son los beneficios y de esa manera pues el cuerpo técnico va a tener que andar un poco más rápido. No sé si va… No sé si va a… No sé si va a meter jugadores, pero yo te cuento que los entrenadores, los dos, se sientan con él y le hacen alguna pregunta de los jugadores. Déjeme preguntarle, de los jugadores que usted promocionaba acá en el programa, ¿están en la selección de esos jugadores? No, te digo yo. Bueno, está, está. Está, está, no lo digamos más nada. Está todo lo dicho. Sin duda que bueno, va a estar muy bueno y muy jugoso el programa cuando estén aquí también los dos entrenadores para charlar un poco de todo esto y de todo el proyecto que va a seguir sin duda adelante. Hablando de selección, en este bloque no porque ya se nos viene la segunda parte de lo que es el compacto clásico que disfrutamos junto a ustedes. Ecos de la etapa. Ecos de la etapa. Pero más allá de eso, decir que en el próximo bloque vamos a tener una linda entrevista también realizada por nuestro compañero Rubén Valencia con alguien que tiene vivencias con la selección de ANFA. Saben que estuvo como presidente de las distintas delegaciones de las selecciones de ANFA y en gira por todo el país, lo cual le ha permitido cosechar una cantidad de lindas experiencias. Hoy por hoy es entrenador de un club que debutó el domingo en ANFA, Estrella Azul. Ese equipo Estrella Azul que debutó el pasado domingo, bueno, tiene como técnico a Nelson García que más adelante va a estar también aquí en Fútbol Total. Compartimos, si les parece. Ecos. Ecos de la etapa, segunda parte aquí en Fútbol Total. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en esta información de Fútbol Total. Recién termina uno de los compromisos en Fútbol 11 entre el equipo de Barca Fútbol Club y el equipo del Roble Fútbol Club. Y me encuentro con Guillermo Lira, quien pertenece al equipo de Barca Fútbol Club, a quien le doy las muy buenas tardes y bienvenido a Fútbol Total. Bueno, muchas gracias y muy contento de participar de este torneo. Bueno, Guillermo, importantísimo este triunfo máxime cuando vienen de una derrota, vienen de un compromiso malo, digámoslo así, pero hoy la verdad que sacaron toda la casta y por goleada. Sí, sí, hoy por suerte salió el juego que a nosotros nos gusta, salimos jugando abajo y salió un buen juego. Y tal, necesitamos la victoria por la derrota del partido pasado y tal, para estar ahí bien arriba. Escuchaba yo con tus compañeros afuera que la semana inmediatamente anterior les hicieron falta jugadores, ¿eso es cierto? Sí, es verdad, sí, nos faltaron algunos compañeros ahí que tal, algunos por compromisos personales y otro tal, porque estaba medio en la práctica, se jodió y bueno, hoy por suerte estuvimos casi todos, nos faltó un compañero nomás y tal, salió del fútbol. Bueno, Guillermo, este equipo que está ahorita en este torneo de Anfa, ya vienen jugando, o recién se están juntando, un poquito la historia de este equipo de Barca. Bueno, nosotros en principio arrancamos jugando fútbol 7, en otro campeonato ahí, y tal, y cómo es, y nos juntamos, después pasamos a fútbol 9, y ahora tal, con unos compañeros más que se arrimaron y eso, éramos muchos, y tal, y recién nos estamos formando en cancha de 11, más bien, porque hay algunos que ya jugaron y eso, como yo y otros compañeros que ya hemos jugado en cancha de 11, pero hay compañeros que se están adoptando. Pero la verdad que por lo que expusieron hoy, por lo que mostraron hoy, están para grandes cosas, la verdad que tienen muy buen equipo. Sí, sí, la verdad, sí, muchas gracias, y bueno, vamos a pelear el campeonato. Bueno, Guillermo, te hago entrega de la mención que dice que fuiste el mejor jugador, pienso yo que eso también es en base a todos tus compañeros, igual, saliste mejor jugador porque la entrega, por el compromiso, y porque te mandaste tres goles. Felicitaciones, y que sigan esos buenos resultados para el equipo de Barca. Bueno, muchas gracias, gracias a ti, al señor ahí, y bueno, vamos arriba y vamos a pelear la punta. Es Guillermo Lira, quien pertenece al equipo de Barca Fútbol Club, hoy cinco goles por dos ante el equipo del Roble. Pasamos ahora a Fútbol 9, y me encuentro con Cristian Raddy, quien hace parte del equipo de Inter Fútbol Club, a quien le doy las muy buenas tardes y bienvenido a Fútbol Total. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Cristian, importantísimo este triunfo, porque la verdad que no se le venían dando las cosas a Inter, pero hoy afortunadamente pudieron conseguir esos tres puntos, ¿no? Sí, no, muy difícil, tuvo el partido, tuvo muy disputado, y nada, hace tiempo veníamos intentando lograr una victoria, y bueno, ahora se logró, por suerte estamos felices. A ver, dentro de los equipos que nosotros vemos que tienen buen fútbol, que saben manejar la pelota, son ustedes. Hoy se enfrentaron ante un equipo que es muy fuerte, porque la verdad que hay gente veterana ahí que mete y mete y mete, y esto a ustedes los complica, ¿no? Sí, aparte, nuestro plantel es muy joven, hay un veterano, más que el capitán, que hizo un gran partido, fue echado hoy, pero hizo un gran partido, y bueno, se complicó el partido en la mitad de la cancha, estuvo muy disputado, intentamos tocar la pelota, pero bueno, ganamos bien, que fue lo que es importante. Cristian, ¿ustedes se preparan, ustedes entrenan durante la semana o no? No, por el momento no, porque estamos haciendo cambios de jugadores, porque se fueron algunos, vinieron otros, pero estamos intentando, sí, haciendo práctica, los miércoles vamos a hacer y todas esas manos. Y ahora, con este plan, digamos, que tienen ustedes, con este proceso que tienen ustedes, ¿cómo les va? ¿Se han podido traer buenos jugadores? Claro, vamos agarrando la mano, aparte, como te decía, es un plantel muy joven, y lo que reina es la velocidad, ¿no? Y está, intentamos ganar. Bueno, eso es importantísimo también, porque eso es un arma importante. Por suerte, hoy se nos dio y está, nos llevamos los tres puntos. Bueno, Cristian, te hago entrega de la mención que dice que fuiste el mejor jugador, felicitaciones para ti, y ojalá se enruten por ese camino de buenos resultados. Sí, es el cuadro entero esto, muchas gracias. Muy bien, es Fútbol Total. Avanzamos en esta información de Fútbol Total, y me encuentro ahora con Juan Vergara, él es el golero del equipo de Unidos, que hoy nuevamente ha obtenido un importante resultado. Juan, buenas tardes y bienvenido a Fútbol Total. Buenas tardes, bueno, contento con el resultado, apretado 1-0, pero después de dos meses parado, no se podía pedir mucho más. Bueno, Juan, a ustedes también, como pienso yo, en la mayoría de equipos, esta para que tuvimos de 7, 8, o sea, Juan, hace un garre, los afectó, ¿no? Sí, sí, totalmente. A los que no hacemos nada, parado mal, muerto. Pero bueno, por suerte se puede sacar adelante con los compañeros, y bueno, seguimos prinditos en la punta ahí, que en el partido atrasado este. Ahora, esa es otra de mis preguntas, Juan. La verdad que ustedes no quieren aflojar, por ningún motivo siguen en ese cabeza a cabeza con el equipo de Unión, y la verdad que eso los sigue motivando a ustedes para mantenerse ahí, ¿no? No, como siempre, venimos a divertirnos, pero tratar de ganar también, ¿no? Si no salen las cosas, no salen, pero tratamos de jugar y, bueno, llevarnos los tres puntos siempre. Hablábamos ahora con el técnico de ustedes, que los equipos que vienen atrás, precisamente están buscando eso, porque de pronto que ustedes aflojen un mal partido para tenerlos ahí más cerquita, ¿coincide conmigo en esta situación? Sí, claro, estamos esperando que pierdan algún punto, hoy estuvieron cerca de llevarse un empate Tapir, y bueno, por suerte aguantamos el 1 a 0, bueno, ya está, con eso ganamos el 1 a 0. Gran equipo Tapir, y por eso guerrero el partido. Estuvo lindo, la verdad, muy aguerrido, estuvo muy lindo. Bueno, Juan, te hago entrega de la mención que dice que fuiste el mejor jugador, eso cuando les toca a ustedes los goleros, la verdad fue porque se bajaron en todo, la verdad el rendimiento fue espectacular, y bueno, hoy te tocó a ti, felicitaciones y que sigan por esa senda de buenos resultados. Bueno, muchas gracias y bueno, a las órdenes. Es Juan Vergara, el equipo del golero, el equipo de Unidos Football Club, que hoy, 1 a 0, le ha ganado el equipo de Tapir. Está disfrutando, fútbol total, la pasión de todos los uruguayos.